Y bien, ahora que estamos hablando de Irlanda, de la crisis económica que está padeciendo y del rescate económico al cual está sujeto, también existe una crisis, una crisis que todos los ciudadanos están enfrentando, esto en las protestas en las calles allá en Irlanda. Velas por la muerte de la independencia, así expresaron algunos irlandeses sus sentimientos anoche. Y así lo ve uno de los humoristas irlandeses hoy, Irlanda bajo la dirección de la Unión Europea y el Fondo Monetario, y un primer ministro desprestigiado. Anoche Brian Cohen confirmó que Irlanda había pedido el paquete de ayudas económicas, después de una semana rechazando el rescate. Los detalles y condiciones del préstamo se están negociando y eso puede llevar días o un par de semanas. Calculan que será un préstamo de unos 80.000 millones de euros para los próximos tres años. Y la pregunta que se hace un periódico es ¿cómo pagarán los irlandeses ese préstamo? Algunas medidas que se conocen o intuyen son la reducción del tamaño de los bancos irlandeses responsables en buena parte de esta crisis y un segundo plan de ajustes con el que pretenden reducir el déficit público en 15.000 millones de euros en cuatro años. Recortando el gasto, bajando el salario mínimo, uno de los más altos de Europa, y subiendo impuestos. Irlanda es uno de los países con menos presión fiscal de Europa. Pero un impuesto que no se tocará, según el gobierno irlandés, es el de sociedades.